de familia, el ex lanzador de grandes ligas Esteban Loaiza permanece encarcelado cumpliendo una condena por narcotráfico en una prisión federal de Washington. Hace unos días, el también ex esposo de Jenny Rivera se convirtió en tendencia en las redes sociales al circular un rumor de su actual estado de salud. Fíjense, Ninet Ríos habló en exclusiva con una amiga de Loaiza y bueno, ahora nos vamos a conectar con ella precisamente para que nos cuente. ¿Cómo estás, Ninet? Así es, muy buenos días. Nos enteramos que supuestamente hubo un brote de coronavirus en la prisión donde está detenido Esteban Loaiza y para saber cómo se encuentra el ex béisbolista nos comunicamos con Delma Rox, una amiga de Loaiza con quien habla frecuentemente. Platícame un poquito, ¿qué es lo que está sucediendo con Esteban Loaiza? Mira, mira, todo este tiempo nunca lo he escuchado triste, posiblemente sí lo esté, pero no me lo demuestra, más que anoche sí. Anoche con ese mensaje sí me preocupó, me preocupé mucho. Te lo voy a decir, él me dijo no me quiero morir en la cárcel, su manera de contestarme se escuchaba desesperado. Nada más quiero que te metas a esta página, me mandó muchos datos y estoy muy preocupado por mí, me dijo yo tengo diabetes. La página a la que se refería Esteban es de un periódico que reportó el brote de COVID-19 en uno de los pabellones de la cárcel y hacía referencia al caso de un hispano que dio positivo, pero era asintomático. Y aquí las autoridades del penal no le permitieron el aislamiento en su casa. Creo que la preocupación más grande que tiene Esteban es que él lo tenga y que también le hagan negado el aislamiento. Por ahora Esteban como todos nosotros hace todo lo que puede para estar seguro y se mantiene muy ocupado y positivo en la cárcel. Siempre con sus chistes, sus gracias, me dice ahorita me voy a hacer una avena, te comes unos mariscos por mí. Les reafirmamos que Esteban se encuentra bien en prisión y que está planeando lo que hará cuando vuelva a ser libre en agosto del 2021. Ahora vuelvo con ustedes. Gracias mi querida Ninet. Hay que estar súper pendientes de todas esas personas porque imagínate cuántas otras personas también en tantas diferentes cárceles de todos los Estados Unidos y del mundo podrían estar sufriendo una situación tan parecida. Claro, hemos visto también situaciones en las que personas que están cumpliendo una condena son liberadas precisamente por el COVID-19, por temor a que se infecten o a que pueda pasar algo catastrófico para ellos, así que esperamos que Esteban esté bien, que guarde también la calma y que pueda seguir orando para que pronto pueda entonces salir en libertad y pueda continuar con salud. Y fíjate que en realidad pues están poquito según lo que dicen en este ya, ¿no? Se supone que nada. 20 de agosto del 2021. Sabes que hubo también en algún momento una confusión de que había quedado libre el 20 de agosto, pero no se daban cuenta que era que iba a quedar libre en el próximo año. Así que bueno. Gracias. 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 Gracias.